Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este lunes 10 de febrero el equipo de gobierno ha trasladado a la delegada de educación y política social en la junta de andalucía las necesidades del municipio en estas áreas y lo ha hecho en una visita que realizaba hace unos días a nuestra localidad el alcalde de manilva mario jiménez el concejal de educación daniel muñoz francisco miguel álvarez como responsable de relaciones institucionales y los ediles manolo gil y marco ruiz han recibido a la delegada en málaga de educación y política social de la junta de andalucía mercedes garcía paine para tratar varios asuntos de interés para el municipio los responsables municipales y la citada delegada han visitado el colegio de maicandil y han realizado un recorrido acompañado por la directora maite diez y conocer in situ las necesidades de este centro aunque por la agenda de la responsable supramunicipal no se pudo visitar todos los centros educativos el regidor local trasladó todas y cada una de las necesidades educativas del alumnado la delegada mercedes garcía que se haya desplazado a manilva que nos haya visitado yo ya estuve en su despacho y ese fue el compromiso de ella de venir a visitarnos me gustaría que hubiera conocido la realidad de todos los centros educativos de nuestra de nuestra población pero bueno la agenda también le marca ella que no podía ser así lo dicho es la verdad que ha sido muy constructiva hemos visitado el colegio macandil con todos sus problemas con sus virtudes pero también bueno hay compromisos importantes y que se ha hablado con la propia directora de mejorar en algunos aspectos directamente desde la propia delegación el compromiso del ayuntamiento es seguir trabajando también hemos avanzado un poco en así hemos hablado una primera toma de contacto de las necesidades reales de la población de los mayores de nuestro municipio y en ese sentido ella ha reconocido que hay una necesidad y vamos a empezar a trabajar en una posible residencia de ancianos para manilva el concierto con la junta andalucía de ya veremos la forma pero ya nos hemos emplazado a una reunión en málaga para empezar a trabajar seriamente en este sentido garcía painés ha tomado buena nota tanto de lo concerniente a los centros educativos como de lo que requieren las personas mayores del término municipal de manilva para mejorar su calidad de vida y ofrecerles más y mejores servicios las conclusiones que saco es que lo que me trasladó el alcalde es tal cual me lo trasladó la necesidad es inminente me voy un poco con las tareas apuntadas no de lo que de lo que tenemos que hacer nosotros por la parte que nos corresponde como junta principalmente la educación el hecho de que los centros estén masificados pues debemos de hacer un análisis interno profundo y ya y ya o sea inmediato para saber cómo vamos a planificar la situación de manilva tanto el curso este como los venideros porque se prevé que año a año vamos a tener que seguir sacando recursos muy rápido no y luego el tema de mayores pues bueno el alcalde tiene una propuesta que yo creo que le corresponde a él quizá contarlo y lo vamos a estudiar también para ver qué posibilidades hay de que juntos las dos administraciones podamos ponernos de acuerdo que y que se pueda realizar pero me voy con eso no vos principalmente con el deber de saber cómo podemos desmasificar teniendo en cuenta que una de las iniciativas es que en casar el costa se va a construir un colegio que ya está aprobado y que el propio ayuntamiento va a iniciar con el acuerdo que ha hecho con la junta y entendemos que ahí pues esto va a permitir que una zona de macandil principalmente se desmasifique no pero eso no quita que seguimos teniendo tenemos otros frentes que solucionar y y que ir buscándole esa esa respuesta no mario jiménez y mercedes garcía han concertado una nueva cita para avanzar y ahondar en proyectos e ideas como el aumentar las posibilidades de matriculación y dotar de mayores infraestructuras para los mayores